Tenemos la visita de las personas que están a cargo de los proyectos de transporte de la ciudad de Panamá y vienen como otros a conocer la experiencia de Transmetro. Parece extraordinario, veo todo muy ordenado, veo todo muy limpio, veo el funcionamiento, lo veo muy bien funcionando, la verdad que veo una logística tremenda de cómo funcionan tanto los tiempos, los autobuses, el mantenimiento que le dan, la forma en cómo salen, la forma en cómo están vigilados, la atención de policía municipal, cuidando a las personas, me ha tocado ver policía municipal en los autobuses, cosa que no me había tocado ver en ningún otro país del mundo. Creo que han hecho un gran trabajo aquí en Guatemala y creo que va a servir de modelo para poderse exportar en algún momento. Esta es una ciudad muy bonita y queremos conocer la experiencia que ha tenido Transmetro y todos los logros que se han obtenido a través de la gestión del alcalde de Arzú, que ya tiene una experiencia en este sentido y ver qué elementos de aquí pudiéramos utilizar nosotros en el esquema que estamos montando en Panamá, en Metrobús. Gracias. Gracias. Gracias.